Nos ubicamos en la cancha auxiliar número 2 del Polideportivo de Lanús, donde el Granate recibió a Quilmes en el cierre de la fecha 26 del torneo de reserva. El local venía de perder por una cero ante Godoy Cruz en Mendoza, mientras que el conjunto cervecero había igualado 2 a 2 con Independiente. Tiro libre de Jorge Valdez Chamorro, gran cabezazo de Maximiliano Coronel, que adelantaba el equipo dirigido por Ariel Pereira. Iban 8 minutos de la etapa inicial. Lanús buscaba tomarse revancha del duelo disputado en la primera parte de este campeonato. Recordemos que Quilmes lo había goleado por 3 a 0. La visita respondía con este tiro libre de Leonel Montempo. Y ya adentro del área, Alan Alegre se la deja servida a Matías Morales, que restablecía la paridad sobre los 15 minutos del primer tiempo. Quilmes acumulaba 8 partidos sin derrotas, con 5 triunfos y 3 empates. Ignacio Bailone se perfila para la zurda, dispara la bola que se perdió. Lateral de Prieto, Peina Bailone, Nicolás Pasquini juega con Jorge Valdez Chamorro y bien por Gonzalo Acevedo. Partido de ida y vuelta en el sur. Matías Morales, Jonathan Ceruti. El cambio de frente para Germán Carrasco. Toca de primera y la pelota se iba. Sobre el final de la primera mitad, Maximiliano Caza va a abrir con Jorge Valdez. Chamorro, el 10 que castiga de zurda y le daba la ventaja al conjunto local. El reloj indicaba 43 minutos. Lanús con el objetivo de alcanzar su segundo triunfo en esta segunda rueda. Hasta aquí solamente le había ganado a Vélez. Buena maniobra de Maxi Caza. Juega con Ignacio Bailone. Tras el rebote le queda a Nicolás Toniolo. Dispara, tapa Gonzalo Acevedo. Intenta caza. Defiende Leopoldo Bastafiglia. Y pasaba el sacudón en el área de la cerveza. Momento digno a los segundos 45. Alvarado. No puede dominar Diego Dielos. Marcelo Herrera con el despeje a medias. La toma Cerruti. Remata, pega en Prieto. Del hechazo de Germán Carrasco. Y la pelota que besaba al travesaño. Lanús seguía ganando. Maximiliano Caza lucha con Leonardo Alvarado por la pelota. Gana el defensor de Quilmes. Pero el delantero de Lanús la recupera. Va a sacar el disparo. Y provoca la buena atajada de Acevedo. Que ya era una de las figuras del partido. Bien por el uno de la visita. El elenco cervecero fue por el empate. La busca Matías Morales. La suelta para Diego Dielos. El goleador. Que va. El derechazo. La bola se desviaba en Nicolás Avellaneda. Y llegaría al final del juego Lanús. Le ganó a Quilmes 2 a 1. En división reserva. Se quedó con el triunfo el equipo Granate.